Potente cambio en la línea de tiempo implementado perfectamente, transición pacífica, operación de ferrocarril subterráneo. El día ahora es de 72 horas y comienza y termina a las 3 de la tarde después de tocar las campanas de meditación de las 3 de la madrugada tres veces antes. La hora de lanzamiento de esta publicación es la puerta de la mañana de las 8 y 8 de la mañana de la Costa Este de E. U. U. En la fecha 3 de 9220, las 3 de la tarde siguientes comenzarán este nuevo día. Siga este paralelo alrededor del mundo hasta que llegue a su hora local a las 3 de la tarde. Si estás consciente de que ha comenzado un nuevo día, es costumbre enviar amor y bondad a alguien. La fecha de hoy en el calendario arcangélico es. Infinito 093 infinito infinito w9b4 w9b4b4 infinito infinito m6k6k6k6k6k6 infinito infinito b2tt infinito. Visítenos en archangeliccalendar.com para obtener más información. Y por favor no olvides dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte. Gracias por su continuo apoyo. El calendario. Gaia está en el elemento agua, pero no determina su estado de ánimo. Si fuera un dragón, estaría respirando todos los elementos, simultáneamente mientras hablaba mal de eso. El corazón y el alma de Gaia son sus hijos, y finalmente tiene la fuerza suficiente para protegerlos. La resonancia de Schumann indica que tuvimos un gran éxito en la asignación del portal de ayer. Nuestra ejecución magistral de un salto en la línea de tiempo es algo que nadie podría haber esperado. Este signo innegable muestra cómo la, legión de trabajadores de la luz, finalmente está descubriendo porque son la fuerza más potente del universo físico. La luna llena provoca mucho movimiento, y este es un día de progresión. Teniendo en cuenta que también es un día de transmutación, puedes asumir que avanzar se manifestará a través de la salida de algo que ya no nos sirve. Estos eventos son un camino de cierre, y muchos están agradecidos de ver su presencia independientemente del resultado. 5D y Legion News. Avanzamos de forma segura y equilibrada. Es increíble ver el nivel de equilibrio que está logrando el universo a través de esta realidad. Nuestro yo superior colectivo está funcionando como una máquina bien engrasada. Lo único que queda es que la parte más densa de nosotros haga lo mismo. Tenemos que soportar nuevos síntomas de ascensión, pero están unidos a algunos auspiciosos poderes sobrenaturales y valdrá la pena. Estos son síntomas que afectan el sistema linfático y, sin duda, es un método diferente a los otros que se basan principalmente en el sistema nervioso. Estas mejoras son muy celulares y pueden recordarle el desarrollo del útero, el líquido embrionario. La operación ferrocarril subterráneo es oficialmente bienvenida a nuestras legiones. Son un grupo guerrero que rescata a niños víctimas de trata mediante operaciones intensas. Estos valientes soldados están en varias, legiones arcangélicas, y con esta inclusión, obtienen una presencia de legión feroz en tiempos de conflicto, por no mencionar todo el respaldo metafísico innato que lo acompaña. Ingeniería y noticias galácticas. Habrá energía dispersa a medida que el universo se separe de los tremendos cambios por los que a estado pasando. El planeta entero se movió con los esfuerzos de nuestras legiones, y la humanidad ya lo siente. En un microcosmos divino, la energía será errática hasta que, Cersei, la galaxia, y Gaia, la Tierra, completen la organización de dichas anomalías también. Desfiles de benevolentes naves estelares están en nuestros cielos. Los que tienen ojos para ver siempre verán, y los que no, no. Ellos se darán a conocer a ustedes de formas nuevas y muy creativas. Pretende ser una interacción divertida y lúdica, será una interacción inusual, por decirlo menos, así que tenga en cuenta. La tormenta geométrica, acompañada por nuestro cambio de línea de tiempo no es exactamente una tormenta sino un empuje de energía rápida causado por el cambio de línea de tiempo. Te preguntarás cuál es la diferencia, se trata de la percepción de sus orígenes. Un equipo galáctico hiperenfocado llamado, Transición Pacífica, nos ha traído 36 frecuencias de luz más que están disponibles ahora. Estos 36 colores claros serán visibles para todos los que sean sensibles a tales frecuencias de color. Noticias 3D. Muchas organizaciones grandes se están arruinando intencionalmente. Saben que su plan maligno es la calamidad total y que la vida cese como la conocemos. Están asumiendo que su plan tendrá éxito, pero no será así. Atrapamos una nueva raza estelar tratando de desviarnos de la Tierra. Han regresado a su planeta de origen y han aprendido la lección después de una conversación firme con el arcángel Rafael. Estamos encantados de que no le esté gritando a una de nuestras legiones para variar, como fue el caso hace unos días. El puro de corazón, está en una gran posición, totalmente protegido por la divinidad, las 21 legiones y el destino. Por otro lado, aquellos que han sido mimados por sus hechos, sus almas están en gran peligro. Los esfuerzos de nuestras legiones son para el beneficio de todos los seres, pero se podría argumentar que estos esfuerzos son muy compasivos con los más oscuros entre nosotros. Detener su deuda kármica insuperable es una compasión genuina. Las repercusiones de sus acciones son impensables tal cual. Preste atención a las acciones de las personas, sus palabras no tienen sentido. Sus movimientos son lo que cuenta, puedes decir lo que quieras, pero es el seguimiento lo que marca la diferencia. Herramientas de hoy. Las herramientas estarán activas hasta la próxima publicación. Use la leyenda a continuación para ayudarlo a descifrar cómo usar mejor las armas de hoy. Pasivo, igual a no se necesita intención de usar o armar. Funcionará por sí solo cuando acepte su presencia. Todo lo que necesita hacer es dar permiso y funcionará en su nombre. Activo, igual a intención necesaria para usar. Agresivo, igual a atacará antes de que algo tenga la posibilidad de hacerte daño. No trates de empuñar armas si no hay amor puro en tu corazón por tus movimientos y los seres apegados. La llama violeta está en un escenario de 9, 18 a, 1 más 8, y esta configuración es para una transmutación equilibrada, pero se reduce en presencia a medida que hemos dejado paso para que se manifiesten cosas positivas. El equipo de Violet Flame es el siguiente y no está en ningún orden en particular. Arcángel Yermen, Arcángel Zadeiquiel, Arcángel Ansiel, Arcángel Raguel, Arcángel Orión, Arcángel Bazcol, Arcángel Sablo, Arcángel Briatos, Arcángel Agla, Arcángel Abraxos, Arcángel Jarael, Arcángel Bazazaz, Arcángel Af, Arcángel Matriel, Arcángel Aesma, Arcángel Jarael, Arcángel Emanuel y Arcángel Arnachiel. Activo, el bastón de justicia del Arcángel Sedequiel es una herramienta que se usa mejor en un nivel macro y puede ayudar a mover las cosas que están estancadas. También puede convocar y mantener campos de fuerza con fines de protección. Pasivo y agresivo, el orbe del Arcángel Separde es una presencia divina que le permite a tu objetivo un camino claro hacia el perdón o una audiencia directa con, fuente del creador en expansión infinita. Esta herramienta es una herramienta compasiva de orquestación divina. Activo, el bastón de poder celestial del Arcángel Zazaguel hace llover grandes masas de cristal sobre un área objetivo. Excelente para objetivos grandes, funciona tanto en lo físico como en lo no físico. Pasivo, el reloj del Arcángel Va humana te permite saborear un sentimiento o pensamiento positivo. Aporta un elemento de majestuosidad a sus momentos cotidianos y evita la interferencia de viajeros en el tiempo dañinos. Pasivo, activo y agresivo. La paz radiante del Arcángel Chamuel te permite estar aislado en una burbuja pacífica, sin importar lo que suceda a tu alrededor. También permite que aquellos en tu corazón también tengan protección. Pasivo y activo, la intuición mejorada del Arcángel Jeremiel permite que las voces de tu alma se hagan más fuertes, permite que los jueces del espíritu sean más evidentes que nunca. Pasivo, el boutonier del Arcángel y o fiel realza la belleza de usted mismo y de todo lo que observa. Esta herramienta, como todas las herramientas pasivas, debe poder trabajar en su nombre. Pasivo, los radiantes sonidos del Arcángel Geduzan atraen a las personas más bellas a tu vida y realzan tu entorno con hermosos sonidos cósmicos. En pocas palabras, mejora el estado de ánimo. Pasivo, el brazalete atmosférico del Arcángel Jefisca aporta un elemento de diversión a tus noches. Jefisca es el Arcángel que está a cargo de las reuniones, en caso de que esté tan inclinado a tener una, ella sería la organizadora de fiesta recomendada. Activo, la varita de comodidades del Arcángel Ariel te ayuda a convocar cualquier necesidad que puedas tener. Es una herramienta hermosa y reconfortante cuando está equipada. Pasivo, el tocado del Arcángel Kamael te da una idea de tus talentos y habilidades interiores. Establezca la intención y úsela justo antes de la meditación, no te arrepentirás. Pasivo, la llave universal del Arcángel Raciel te permite acceder a toda la sabiduría, el conocimiento y los reinos. Esta herramienta es una herramienta excelente para cualquier momento, pero ciertamente puede resultar útil durante la mediación. Tareas de hoy. Todavía estamos trabajando en un nivel macro y, por lo tanto, el formato se mantendrá consistente. Utilice las herramientas actuales si necesita ayuda para realizar las siguientes tareas. Nada requiere que hagas lo siguiente. Si estás listo, tu yo superior te llamará al deber. Si no es así, pase a la meditación. Cuando pasamos por un salto en la línea de tiempo, no hay forma de saber qué se hace y qué no en base a la línea de tiempo anterior. Estas asignaciones no están completas en esta línea de tiempo. Regrese y revise estas asignaciones. Continuaremos haciendo un inventario de tales descuidos, pero en su mayor parte, todo está en una posición óptima en esta línea de tiempo. Asterisco como se mencionó, Operation Underground Railroad ejecuta operaciones tácticas yendo en cubierto para rescatar a niños víctimas de trata. Los protegeremos y los conectaremos a tierra. Estos seres tienen un conjunto de habilidades completamente diferente al de la Legión de Trabajadores de la Luz para ayudar a anclar a estos soldados a la divinidad durante sus operaciones. También enviaremos una llama violeta, perpetua a estas operaciones, esta llama siempre arde brillante. Asterisco Japón está bajo un fuerte fuego en lo que respecta a la manipulación del clima. Existe una amenaza real de un tifón, tsunami transgénico dirigido en su dirección. Podemos asegurarnos de que este plan no despegue rodeando Japón con, plasma rosa, durante un conteo de 72, y si se siente inclinado, haga lo mismo con todas las costas de la Tierra. Asterisco una batalla importante acaba de llegar a su fin en Austria. Esta batalla fue descuidada y tuvo demasiadas partes móviles para nombrar. Debemos lavar los platos en este y ayudar con el desorden dejado. Ayude a las muchas almas a regresar a la, fuente del creador en expansión infinita, aquí hay una mezcla de corazones puros y almas oscuras por lo que puede ser necesario un poco de esfuerzo para resolver esto. Por lo general, puede saber quién es por su firma de aura, y el mejor modo de transporte es la, escalera al cielo. La mejor manera de convencer a un espíritu para que entre en la llamada, escalera al cielo, es hacerlo atractivo. Las visiones de seres queridos en la puerta ya no funcionan, debes usar tremendas variaciones metafísicas de luz para crear un portal estelar autosuficiente a la, fuente del creador en expansión infinita, conocida como la, escalera al cielo. Ejecute una, llama violeta, cuyos orígenes comienzan en Austria y luego irradian a través de la circunferencia del planeta. Este esfuerzo asegura que no dejemos piedra sin controlar ni escape durante el resto de la oscuridad. Si está trabajando en equipo, selle todos los portales de Austria de forma cooperativa. Si no es así, superpóngase para llenarlos todos simultáneamente. Estos portales estarán cerrados permanentemente, y cualquier punto de acceso que se conecte a Austria tendrá que ser de ingeniería drásticamente diferente. Asterisco conéctese con el, equipo de transición pacífica, conéctese con su energía y pídales que le revelen los códigos de color, luego envuelva la Tierra con estas frecuencias de color durante el tiempo que desee. Asterisco hay una gran bendición procedente de las dimensiones superiores. Nos uniremos a esta bendición y sincronizaremos nuestros esfuerzos. Envíe los siguientes colores en forma de luces, plasma, brisas y rayos enfocados durante el tiempo que se sienta inclinado a hacerlo. Códigos de colores, blanco, rosa, azul claro, oro, amarillo, verde, rojo, negro, cobre, bronce, marrón, verde azulado, oro rosa, plata, naranja, índigo, violeta, platino, diamante, arco iris. Únase a nosotros para nuestra puja de luna llena. Ubicado en el sitio web principal archangeliccalendar.com. La meditación de hoy está a continuación. Por favor, disfruta.